Guatemala fue tomada como muestra para realizar un diagnóstico de la situación sexual y reproductiva de adolescentes y jóvenes latinoamericanos. El informe final resalta que los embarazos en niñas guatemaltecas ocurren desde los 10 años. Delegados de 11 países analizan en Guatemala la situación sexual y reproductiva de niños, niñas y adolescentes latinoamericanos. En el caso de nuestro país, existen cifras dramáticas de embarazos registrados a temprana edad. 78 partos sobre mil son de adolescentes a nivel del continente, lo cual es un dato que es el doble casi de lo que hay a nivel mundial y es tres veces más alto de lo que sucede en Europa. Eso nos preocupa porque todavía hay un rezago muy importante desde el punto de vista de que niñas muy jóvenes se quedan embarazadas y tienen sus bebés. Según datos estadísticos, el 20% de los partos que se han registrado en Guatemala en el transcurso del año 2010 corresponden a niños y adolescentes entre los 10 a 19 años. Pero en el peor de los casos, el 17% de las muertes maternas también corresponde a este mismo grupo de edades. En Guatemala, por ejemplo, tenemos un problema serio, probablemente temas de abuso sexual tienen que ver con esto, ¿no? Estaba el otro día en la tinta y en el solo departamento de Alta Verapaz había 109 niñas desde el 1 de enero de este año que habían quedado embarazadas, ¿no? O sea, de 10 a 13 años de edad. A este respecto, el Ministerio de Salud asegura que Guatemala cuenta con un modelo de atención integral y en salud para adolescentes. Además, señalan que existe una ley de acceso universal y equitativa de servicios de planificación familiar. Sin embargo, coinciden que es fundamental reforzar la educación para evitar más embarazos no deseados y a temprana edad. Por eso hay que educar a los jóvenes en el tema de la sexualidad. El tema de la sexualidad no solamente va enfocado a la planificación familiar, va enfocado también a lo que es la salud sexual como tal. Evitar las infecciones venéreas, las infecciones de transmisión sexual. Para la Organización Panamericana de Salud es oportuno y urgente fomentar la educación sexual en las escuelas para entender los riesgos, la prevención de embarazos no deseados y protegerse de enfermedades de transmisión sexual. Reportó para Noticiete, Inicio Fuentes y en Cámara, Luis Menjibar.